Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador Macromercado, cuanto más compras menos pagas Y Zampit en Clearwater, planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y continuamos con más Cicerone y aún queda más para compartir con ustedes de las Antillas Porque así es, las Antillas francesas son un destino excepcional, Guadalupe es muy bonito Pero también navegar por sus zonas es algo que no se puede dejar pasar, ¿no? No, yo definitivamente si tenemos la oportunidad de hacerlo, Franco, hay que hacerlo La isla está muy bien, no fue afectada por huracanes, vale la pena disfrutarla Es parte del circuito que tenemos ahora en noviembre y también va a ser el de febrero Parte del circuito que vamos a hacer con el Cicerone Latin Music Aprovechen entonces a ver la segunda parte de este informe Que si tienen oportunidad de sacar licencias en febrero y disponen de algo para poder acompañarnos Sería una buena opción En el oeste de la isla está lo que conocemos como la Baja Tierra Esta zona está enfocada principalmente a un turismo más verde Es considerada como la región más bella de las Antillas Y se conserva como el paraíso para los senderistas y los enamorados de la naturaleza Las zonas costeras más animadas se concentran en la Gran Tierra Las costas de Bajo Tierra con sus playas de arena negra son menos frecuentadas pero muy agradables Es un lugar privilegiado para los aficionados a los deportes náuticos Además de sus extensas playas de arena fina Los aficionados al buceo encontrarán verdaderos tesoros marinos en el recorrer de estas costas Y frente al puerto encontramos la ciudad histórica Es parte de los atractivos es donde se encuentra el museo, el mercado Buena parte de las atracciones histórico-culturales que tiene la ciudad Se encuentran justamente aquí en esta zona de puerto que es la zona más antigua La historia data de 1654 De todo esto queda todavía el mercado al aire libre ubicado en el barrio de La Darce Encontramos allí frutas, verduras, flores, especias, artesanías Y mientras se pasean ustedes van a ver una cantidad de mujeres conturbantes y vestidos multicolores Es típico aquí en la zona Los isleños conservan una estructura de vestimenta muy llamativa Que como ustedes pueden ver en imágenes es parte del paisaje ciudadano que vemos cuando recorremos la ciudad Y nosotros seguimos disfrutando de Guadalupe Silvia es una compañera de viaje formidable Está con Tito, su esposo, su hija Lu La verdad que estamos pasando bárbaro Y disfrutando mucho, ¿eh? Mucho, mucho, espectacular La verdad sin desperdicio todo lo que hicimos hasta ahora me encantó ¿Y qué te pareció esta playa que estamos ahora aquí en Guadalupe? Divina, 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 hermosa Todas, ¿eh? La verdad todas, todas me encantaron Soñadas It's easy once you know how it's done You can't stop now, it's already begun You feel it running through your bones When you jerk it out Action Entrenar es vital y es algo totalmente saludable Que cada uno de nosotros deberíamos hacer En Cicerone elegimos Personal Fitness Center Zampit en Clearwater 56 kilómetros de arenas blancas Aguas cristalinas Y mil formas de vivir tus mejores vacaciones Planea tu viaje en